¿Qué es hablar de lentes intraoculares? Hablar de lentes intraoculares es hablar de tal vez el tema vedette de la oftalmología y de la oftalmología quirúrgica. Todos sabemos que dentro del ojo hay una lente que se llama cristalino, que es una lente que tiene la función de enfocar, moviéndose por acción de un músculo, enfocar en las diferentes distancias. Enfocar y ver un cartel en la ruta, ver la tele y leer una película subtitulada, o ver un monitor de computadora, o enhebrar una aguja, o ver el prospecto de un medicamento. En cualquier distancia el cristalino enfoca. ¿Pero enfoca hasta cuándo? Bueno, enfoca aproximadamente hasta los 40, 40 y algún años. Depende de cada paciente, obviamente. Cuando el cristalino pierde la transparencia, se llama catarata, todos sabemos que la conducta es quirúrgica y que se saca el cristalino opaco y se coloca una lente intraocular. Como es una lente que va dentro del ojo, la llamamos lente intraocular. Perfecto. Hasta hace un tiempo no había demasiado para elegir. Había lentes para ver de lejos y el paciente sabía que tenía que ver con un anteojo para ver de cerca. Perfecto. Con el paso del tiempo, la tecnología, el instrumental, la experiencia, el paso del tiempo, ha hecho que la cirugía de cristalino no solo se haga en personas con catarata, o sea, con el cristalino opaco, sino con el cristalino transparente. ¿Y para qué remover el cristalino transparente? Para reemplazarlo por una lente que esté calculada y tallada para que le dé al paciente la posibilidad de no depender de anteojos. Hay lentes intraoculares para ver de lejos, lentes intraoculares para ver de lejos e intermedia, la distancia de 60-70 centímetros es la que se considera intermedia. Hay lentes intraoculares que se llaman trifocales, para lejos, intermedia y cerca. Hay, en fin, muchísimos tipos de lentes intraoculares y la industria se está esforzando por dar al paciente, a la persona que decide operarse para no depender de anteojos, la mejor calidad posible. Nunca va a ser como el cristalino natural, la elasticidad, la transparencia, la plasticidad, la capacidad de enfoque rápido, eso no está disponible todavía hoy en día. Pero sí, el cirujano de ojos que implanta lentes intraoculares tiene como el jugador de golf en su bolsa diferentes palos y diferentes hierros y entonces de esa manera, de acuerdo a la situación, puede buscar uno u otro. Bueno, las lentes intraoculares son eso. Hay una gama de posibilidades, no hay una lente mejor que otra, sino tenemos que tratar de ver cuál es la mejor lente para cada paciente. Y ahí está el asesoramiento, la experiencia del médico. Los médicos, los oftalmólogos que hacemos cirugía de implante de lentes intraoculares, no tenemos por qué convencer al paciente. Es una cirugía electiva. Estábamos hablando de un cristalino transparente. Estamos hablando de una cirugía que se puede hacer en la inmensa mayoría de los pacientes, excepto los que puedan tener alguna contraindicación, siempre y cuando el paciente tenga la motivación de hacerlo. Si el paciente tiene la motivación de hacerlo y el oftalmólogo considera que se va a beneficiar, por lo tanto, se debe hablar, se debe explicar cuáles son las posibilidades, los alcances de los beneficios de esta cirugía y entonces adelante y de esa manera podemos mejorar la calidad de vida de muchas personas que dependen de anteojos para que no dependan de anteojos y tengan más libertad, más posibilidades de ver un mensaje sin anteojos, la posibilidad de salir a caminar, de ver un paisaje sin depender del anteojo permanentemente. En fin, es mucho lo que se puede decir. Siempre el oftalmólogo debe acompañar al paciente para la mejor decisión posible y será hasta el próximo encuentro. Muchas gracias.